Bien, información en vivo desde la Biblioteca Nacional, ahí se encuentra nuestro compañero Yoshman Valverde. Yoshman, muy buenos días, adelante. Buenos días, Cristian, así es para señalar que en breve vamos a estar regresando nosotros con información justamente desde la sede de la Biblioteca Nacional del Perú aquí en San Borja. Recordemos que hay por conocer los resultados de un inventario pendiente, por cierto, desde que esta sede fuera cerrada luego de conocerse ciertas irregularidades, por decirlo así, en lo que significa la situación de los libros en esta biblioteca. Quien va justamente a presidir o encabezar esta conferencia de prensa es Ramón Mujica, el director nacional de la Biblioteca y va a estar acompañado de otros, también otras personas, representantes tanto de la Universidad Western Ontario de Canadá, así como de IBM y la Marina de Guerra del Perú. Así que vamos a estar pendientes para conocer entonces, Cristian, cuáles van a ser los resultados o cuáles son ya los resultados de este inventario, qué va a pasar aquí, si es que se reabre o no esta sede, lo estaremos conociendo entonces y sobre todo, qué pasó, qué es lo que ocurrió exactamente aquí en este lugar. Vamos a volver en cualquier momento, Cristian. Excelente, Yoshman. Volveremos contigo entonces más adelante. Ojalá que sea una buena noticia en todo caso. Vamos a esperar lo que nos dice entonces el director de la Biblioteca Nacional, Ramón Mujica. Con eso volvemos más adelante con Yoshman, quien se va a quedar ahí en la Biblioteca Nacional. Vamos a una pausa, regresamos. Nosotros volvemos a la Biblioteca Nacional. Ahí se encuentra Yoshman Valverde. Yoshman, cuéntanos, qué novedades. Cristian, buenos días. Conferencia de prensa del director de la Biblioteca Nacional del Perú y representante de otras instituciones que están colaborando con el inventario que se realiza aquí en la sede de San Borja para conocer la situación de los libros y si existen o no pérdidas. Por lo pronto, Ramón Mujica ha informado que en el inventario al archivo Cáceres, uno de estos archivos Cáceres, ya se ha concluido, se ha hallado 16.119 documentos, que se ha contratado más personal para la realización del inventario, también ha informado, pero lo que ha asegurado es que en lo que va justamente de estos trabajos que se vienen realizando ya en otras áreas, las primeras informaciones ya indican de libros perdidos. En otro momento, ha informado que el Ministerio de Cultura ha hecho una solicitud de 16 millones de soles de crédito suplementario para distribuir de la siguiente manera, 8 millones para el gasto corriente, 4 millones y medio para el gasto de personal y 3 millones y medio para bienes y servicios. Esto va a permitir, según Ramón Mujica, mejorar la seguridad aquí en la biblioteca y sobre todo mejorar el sueldo de los trabajadores. Vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa. Va a hablar la representante de IBM, que empresa que está colaborando con el préstamo de 80 computadoras para realizar los trabajos del inventario. Como IBM nos hemos sumado, no solo con la colaboración de las 80 máquinas, sino estamos en proceso de firmar un convenio para poder apoyarlos con una consultoría de los procesos que se tiene actualmente para evitar que cualquiera de estos percances vuelva a ocurrir y poder brindar nuestro apoyo, nuestro granito de arena en que esto se solucione. Gracias. Muchísimas gracias. Silvana, ¿podría contar un poco cómo va el proceso de inventario? Por supuesto. Al momento, el inventario se encuentra en la fase de inducción de todo el personal que en número de 72, incluidos trabajadores y profesionales de la Biblioteca Nacional y contratados profesionales también externos van a realizar a partir del día lunes. La fase previa que ha sido muy penosa ha consistido en seleccionar de los siete pisos de depósitos que que tiene la Biblioteca Nacional, todo este fondo valioso que está confundido en realidad con el fondo moderno. Es decir, libros del siglo XV al siglo XIX y fondos documentales estaban almacenados con criterios de clasificación temática y en realidad todos juntos, libros antiguos y modernos y documentos también. Entonces, la fase de selección de este material para inventario ha sido sumamente penosa, la ha realizado nuestro personal, pero por suerte hemos concluido ya el fondo de inventario, el fondo valioso se encuentra en un piso que se convertirá en una bóveda y podremos darle la seguridad y, digamos, establecer los protocolos necesarios para su uso y puesta en servicio. Entonces, vamos a iniciar ya el proceso mismo de inventario en una sala especialmente acondicionada con equipos de seguridad, con computadoras y, digamos, con la supervisión de siete profesionales que van a dirigir grupos de nueve personas a las cuales se les entregará los materiales, el software, todas las facilidades necesarias para que puedan trabajar con todo el proceso de inventario. Finalmente, debemos decirles que, concluido el inventario, el producto es un catálogo en digital, pero también en físico, para que toda la ciudadanía y todos ustedes puedan conocer qué patrimonio estamos defendiendo y rescatando. Si tienen alguna pregunta podemos también resolverla. Muchas gracias, Silvana. ¿Qué va, Muñoz? ¿Algunas palabras? Buenos días. Yo soy una de las personas que vienen de Canadá. Yo soy la vicedirectora de las bibliotecas de la Universidad de Oeste de Ontario y mi papel en el grupo de Canadá es mirar, escuchar y ver si hay algunas cosas que yo veo que igual se podrían hacer de otra manera en el proceso que se ha iniciado aquí. Mi experiencia es más o menos en manejamiento de procesos de bibliotecas en general y eso es el papel que tengo yo aquí. Lo que tengo que decir, lo que he visto y lo que he oído, hemos estado aquí solamente un día y medio, que me ha impresionado el nivel de profesionalidad de la gente en esta biblioteca, los bibliotecarios que hemos hablado. Cristian, entonces, en la conferencia de prensa que se da cuenta aquí en la Biblioteca Nacional de Perú respecto a este inventario que se realiza, como mencionan, aún está en proceso, no hay una culminación total y se encuentra ya determinado en fases y de seguro más adelante se conocerán cuál va a ser la situación final de este tema. Volvemos contigo, Estudios. Bien, Joshman, gracias por la información entonces desde la Biblioteca Nacional. Vamos a una pausa y venimos. El inventario que actualmente se realiza en la Biblioteca Nacional del Perú se concluirá dentro de tres meses, así lo informó su directora técnica, Silvana Salazar, quien junto al titular de la referida institución, Ramón Mujica, presentaron a los representantes de las entidades que colaborarán con esa tarea. Como se recuerda, la Biblioteca Nacional, sede San Borja, se encuentra cerrada al público luego de hallarse una serie de irregularidades en las áreas encargadas de la custodia de fondos antiguos. Mujica Pinilla indicó que las primeras investigaciones han determinado la pérdida de algunos libros, pero señaló que los resultados se conocerán una vez concluido el inventario. Las entidades que colaborarán con los trabajos son la Marina de Guerra del Perú, la Universidad Western Ontario de Canadá y la empresa IBM, que prestará 80 computadoras para realizar diferentes labores. Silvana Salazar adelantó que una vez concluidas las investigaciones, se reforzarán las medidas de seguridad y de acceso de usuarios a los libros. La directora técnica de la Biblioteca Nacional señaló que el inventario de los libros se hará con un moderno sistema. Escuchemos. Vamos a iniciar ya el proceso mismo de inventario en una sala especialmente acondicionada, con equipos de seguridad, con computadoras y, digamos, con la supervisión de siete profesionales que van a dirigir grupos de nueve personas a las cuales se les entregará los materiales, el software, todas las facilidades necesarias para que puedan trabajar con todo el proceso de inventario. Finalmente, debemos decirles que, concluido el inventario, el producto es un catálogo en digital, pero también en físico, para que toda la ciudadanía y todos ustedes puedan conocer qué patrimonio estamos defendiendo y rescatando.